De seguro estás haciendo todo esto a diario sin darte cuenta que estás dañando tu cabello. Número 1. Pasar los dedos sobre tu cabello constantemente. Yo sé que si te estás dejando crecer tu cabello, quieres sentirlo, tocarlo e ir midiendo qué tan largo lo vas teniendo. Y yo sé que muchas veces es inevitable no tocar nuestro cabello porque lo tenemos en la cara, porque nos está molestando con el viento. Yo lo sé, lo entiendo, lo he vivido y debemos tocarlo. Pero en medida de lo posible, evita tocar tu cabello. Ya que tienes las manos sucias y llevas esa suciedad a tu cabello. Además que estás esparciendo la grasa o el sebo de tu cabello sobre todo tu cabello y mezclado con la suciedad de tus manos más la grasa, el sebo de tu cabello, lo hacen ver sucio y desagradable. Sin contar que cada vez que estás pasando los dedos o la mano sobre tu cabello, lo estás secando y maltratando. Ya que el calor y la fricción que causas al momento de pasar los dedos sobre tu cabello, puede causar que tu cabello se maltrate y se seque dando un aspecto como quemado y de puntas abiertas. Número 2. Lavar tu cabello de manera incorrecta. Créeme que esta es una de las razones y motivos más comunes que todos en algún momento hemos cometido y la razón por la que quizás tu cabello esté tan de mal aspecto. ¿Cuánto tiempo tardas lavándote tu cabello? ¿Lo tallas a profundidad? ¿Remueves en realidad toda la suciedad, el exceso de grasa y de productos restantes en tu cabello? ¿Dejas unos cuantos minutos el shampoo sobre tu cabello? No, ¿verdad? Y no es necesario que me respondas tampoco muchachón. Porque yo ya sé la respuesta y más nosotros los hombres que siempre buscamos la practicidad, la facilidad y lo más rápido en todos los procesos. Pero en el caso del lavado de nuestro cabello y en la salud de nuestro cabello, debemos tomarlo con calma. Yo ya te hice un video hablándote de cómo es que tú debes de lavar tu cabello correctamente, que te lo dejo el link acá arriba para que vayas a verlo y aprendas cómo debes de lavar paso a paso tu cabello de forma correcta. Pero aquí te van algunos puntos rápidos para que no te vayas de este video sin esa información tan importante. El shampoo es muy importante que toque tu cuero cabelludo. La parte más importante del lavado del cabello es tu cuero cabelludo y no tanto tu cabello en sí también, pero lo más importante es el cuero cabelludo para poder remover el exceso de grasa, suciedad y restos de productos que quedan en él. El shampoo no solamente debe tocar tu cabello, sino el cuero cabelludo. Porque si no remueves el exceso de grasa y suciedad que está en el cuero cabelludo, al solo medio, ahí poner el shampoo y medio pasar tus dedos ahí nomás, lo único que estás haciendo es esparcir la suciedad y la grasa de un lado para otro sin removerla por completo. Lo que termina dañando y maltratando aún más tu cabello porque es grasa y suciedad que no necesitas tener en tu cabello y solamente la estás pasando de un lado a otro jugando con ella. Debes dejar el shampoo sobre tu cabello y tu cuero cabelludo de 1 a 3 minutos para de esta forma obtener mejores resultados. Este es un resumen rápido de cómo es que debes de lavar tu cabello, pero te dejo acá arriba el video completo para que sepas paso a paso cómo tallar, cómo enjuagar y cómo remover toda la suciedad realmente de tu cuero cabelludo y de tu cabello para no maltratarlo. Exponerse en exceso a los rayos del sol. Esto es algo que lo hemos comentado en otros videos, pero no le hemos dado la suficiente atención y cuidado a algo tan básico como lo que todos nos exponemos a diario al sol. Y es que el sol podría debilitar tu cabello retirando las proteínas de él, además de secarlo y causar despigmentación. Sí, como lo oyes, el sol puede hacerte perder el color de tu cabello y cambiarlo por uno más claro. Pero obvio, esto se debe al exceso de calor al que fue sometido y no a un cambio natural de tu cabello. No, no eres rubio natural. Es la despigmentación a causa del sol lo que te causó ese color amarillento que ni siquiera es tan bonito. Es un color quemado. Lo mejor siempre será utilizar un protector para cabello para el calor, ya sea comprado en tienda o algún producto natural comprado en alguna tienda naturista, como puede ser el aceite de olivo o el aceite de menta, que son buenos protectores naturales para el calor del cabello. Cuarto, el shampoo que estás utilizando. Un producto que utilizas a diario si es que te bañas y te lavas el cabello puede ser el shampoo. Por eso es muy importante tomar en cuenta y a consideración el producto que estás poniendo en tu cabello a diario y que esté aportando beneficios a tu cabello en lugar de maltratarlo o secarlo. Porque créeme que la causa principal que muchos tengan el cabello seco y maltratado es su shampoo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas identificar cuáles son los puntos que podrían estarte maltratando, secando tu cabello y que no tengas un buen cabello. Incluso causándote mucho frizz, muchos problemas en tu cabello. Son estos puntos que te acabo de decir. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, porque por allá te comparto más consejos y contenido y en TikTok te estoy haciendo en vivos todos los días donde por allá te respondo tus dudas y preguntas de manera instantánea, rápida. No olvides seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón. Esta marca que está enfocada en ayudarte a tener tu mejor cabello posible, además de siempre cuidarlo con productos orgánicos, libres de químicos agresivos porque no contiene sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes. Es biodegradable, ayuda a que no se contamine más el medio ambiente también porque sus químicos tampoco son agresivos ni con tu cabello ni con el medio ambiente. Algo muy importante. Entonces ya sabes que sigue las redes sociales y si te quieres estar cuidando muy bien tu cabello para que no se te irrite y esté bien suave siempre, pero sin secarlo ni dañarlo, puedes adquirir este shampoo en www.elmuchachón.com.mx. Además que también te ayuda a fortalecer tu cabello para que no se te caiga. Tenemos envío a todo México. Recuerda de like a este video si es que te gustó y déjame acá abajo en los comentarios. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!